¿Qué onda? Pues el día de hoy vamos a estar yendo a unas aguas termales que se encuentran entre el limón o la ciénega es lo que tengo entendido, de igual manera pues ahorita vamos a pedir un poquito más de información para ver dónde se encuentran y pues vamos para allá miren esta que está aquí es la entrada principal aquí es por donde se entra y el balneario se llama balneario La Ciénega para llegar a este lugar también lo pueden buscar en internet en cualquier tipo de mapa que ustedes, el que más les guste, el que más les agrade lo pueden poner, lo pueden localizar y así también pueden llegar también hay señalamientos que te van indicando por dónde llegar aquí a Agua Caliente bueno como pudieron ver si hay un costo de entrada me han dado que yo vine a grabar, pues está lloviendo un poco y bueno esta es la entrada principal esta es la que les acabo de mostrar hace un momento y pues miren esta parte que está aquí como pueden ver la de allá, de aquel lado, es el área infantil ahorita les voy a hacer unas tomas pero como pueden ver pues hay diferentes lugares donde te puedes acomodar de hecho aquí se ven los tolos y hay diferentes lugares donde también no en todos, pero en algunos puedes incluso hacer la carnazada y pues allá de aquel lado de aquí a la derecha es donde están las aguas termales es donde está la pileta principal y esta que está aquí pues es una tiendita donde ahí pueden comprar algunas de las cosas que si gustan comprar o alguna cosa que les haga falta pues en esta que está aquí es donde pueden adquirirlos ¡Gracias! Y bueno, de estas piletas que se encuentran aquí esta, la principal, es de donde están haciendo el agua ahorita les voy a poner unas tomas para que lo puedan ver para que lo puedan apreciar ahorita obviamente pues ya vamos de salida ya van a cerrar el lugar y ahorita es donde se puede apreciar un poquito mejor la toma que les voy a hacer de cómo están haciendo el agua ¡Gracias! Otro dato curioso que les puedo contar es de que en cuatro horas esto se llena entonces diario lo que tienen que hacer estas personas es limpiar para poder ofrecer un mejor servicio todos los días y pues bueno, como les comento, vean el trabajo realmente es mucho lo que tienen que hacer todos los días están limpiando y realmente pues el agua que sale aquí pues es 100% pura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!